Bienvenidos a su programa Casas y Casos con Patti Pérez. Hoy especialmente les quiero hablar a los vendedores de casa. Cómo vender mejor su casa. No es simplemente colocarla en el mercado y poderla vender. Existen muchos requisitos que usted debería de considerar antes de poner su casa en el mercado. Aunque este mercado está bueno para ustedes porque realmente este es el mercado de vender las propiedades cuando tenemos un nivel de inventario tan bajo y un nivel de demanda de necesidad de casas tan alto. Pero aún así tenemos que ser coherentes y tenemos que colocar muy bien nuestras propiedades a la venta. De eso depende que usted pueda obtener más dinero. Recuerde que a no ser de que usted la esté vendiendo en efectivo en donde le puedan remover la contingencia al comprador que tenga que ver con el avalúo de su propiedad es mejor que cuando venga un avaluador, un appraisal y que quiera verificar el valor de su casa pues le pueda dar lo máximo que usted pueda tener. Entonces, ¿de qué les quiero hablar? De cómo hacer los pasos que usted necesita para poder poner su casa en el mercado de la mejor manera. En primer lugar, usted antes de llamar a su agente yo le recomendaría usted es el único que conoce la casa así que usted sabe perfectamente qué le pasa a la casa qué es lo que nosotros como agentes estamos mirando a la hora de mostrar su casa de qué año es el aire acondicionado le ha hecho mantenimiento recientemente le recomiendo hacer ese mantenimiento si no está dispuesto a cambiarlo y no es momento de cambiarlo, un mantenimiento le va a ayudar muchísimo. El calentador de agua ¿de qué año es el calentador de agua? El calentador de agua también necesita mantenimiento o ya es hora de que lo tenga que reemplazar usted es el único que conoce como le estoy diciendo ¿qué más? ¿sabe que le da bastante valor a su casa? La pintura la pintura adentro de la casa y fuera de la casa es importantísimo todo lo que tenga que ver con su yarda y el frente de la casa las matas los árboles verifique si usted no tiene árboles alrededor que le estén tocando el techo de su casa eso normalmente no solamente lo lo deteriora porque las hojas caen se quedan ahí en el techo y lo va deteriorando con los años sino que le resta puntos a la hora de sacar el seguro de su propiedad ¿no lo sabía? bueno, aquí se lo estoy diciendo Patty Pérez 407-927-4731 ¿qué más necesita ver en su propiedad? ¿qué es lo que uno mira a la hora de entrar a mostrar una propiedad? la cocina ¿cómo está su cocina? ¿le ha hecho alguna remodelación? o de pronto le ha pintado los gabinetes o le ha puesto granito a todo lo que son los mesones eso es importante o cambiarle las manijas con lo que usted abre y cierra las puertas eso también le cambia la cara completamente a su casa abra las ventanas todas las ventanas revise si abren bien si cierran bien eso es parte de la inspección de su propiedad las puertas si usted tiene una puerta doble que se le dificulta abrirla bueno, pues necesita mantenimiento o lo más probable es que va a necesitar el cambio total de la puerta ¿qué más es importante? la plomería de qué año es la casa suya y asimismo el tipo de plomería que tiene si usted ha hecho alguna remodelación en la casa por ejemplo que tenga que ver con cocina o con baños probablemente tenga una plomería más moderna pero no sabemos el resto de la casa y créanme eso le resta muchos puntos a la hora de vender su propiedad ¿por qué? porque la compañía de seguros de la persona que va a comprar su casa porque tiene que ser una casa segura no importa que la venda en efectivo o que alguien la compra financiada la casa tiene que tener seguro además de que es un consejo gratis porque ¿quién va a poner en riesgo comprar una casa en efectivo y dejarla completamente desprotegida? usted no sabe si pueda pasar un huracán y se le puede llevar el techo o pueda pasar una inundación o Dios no lo quiera un incendio así que seguro siempre me van a estar escuchando hablar de lo mismo porque es importante que su inversión esté asegurada ya hablamos de la cocina que es importante que usted revise bien en detalle usted es el único que conoce su casa los baños ¿están remodelados o no están remodelados? puede que no los tenga remodelados pero los tiene bien y sabe que es lo más importante la limpieza mande a hacer una limpieza exhaustiva en su casa eso es importante que huela bien no importa que si tiene mascotas las mascotas bien mantenidas no le van a traer ningún olor a la casa solo que tiene que recoger toda la casa ahora ¿qué tiene de más? muchos en nuestras casas tenemos muchas cosas de más en los clóset en la cocina en la sala en el comedor de pronto usted es muy fanático como lo somos todos de sus hijos de sus nietos y tiene las paredes llenas de fotos de condecoraciones de banderas claro que eso es importante para usted y para eso es que uno tiene una casa para disfrutarla pero mi recomendación y créame lo que le estoy diciendo guarde todos esos objetos tan personales guárdelos para su próxima vivienda pero a la hora de mostrar su propiedad déjela con lo mínimo déjela con un buen cuadro y no más ¿sabe por qué se lo digo? porque la gente quiere ver la disponibilidad que hay en la casa para colocar ellos sus objetos personales entonces si usted la llena de matas de cuadros de objetos que imposibilitan el caminar por esa propiedad pues le resta puntos entonces recomendación trate de sacar todas esas cosas que puedan dificultar a la hora de mostrar su propiedad eso es con respecto a la casa ahora el techo ¿de qué año es su techo? usted sabía que nosotros tenemos una regulación aquí en la Florida en donde nos están exigiendo que los techos no tengan más de 15 años así como lo está escuchando pero pati mi techo me dijeron que duraba 20 30 años no importa de pronto usted que vive la propiedad y su techo tiene 20 años el seguro no le ha dicho nada su techo está perfecto no tiene ninguna gotera perfecto para usted está bien pero para el que viene a comprarle su casa si su techo tiene más de 20 años más de 15 años como les estoy comentando créame que lo más probable es que les vayan a exigir que lo tengan que cambiar así que no le estoy diciendo que cambie su techo simplemente le estoy diciendo a lo que se va a enfrentar tanto usted como el que le va a comprar la casa porque eso es una regulación señor y señora que me está escuchando usted es de los que ya tiene los paneles solares usted sabe si esos paneles solares son rentados o van a ser propios en algún momento de la vida de los paneles es importante que usted lea estos contratos porque créanme yo me he llevado bastantes sorpresas en donde los dueños de sus casas no tienen ni idea de lo que firmaron a la hora de instalar sus paneles solares y créanme esto es un costo bastante alto que le va a tocar cubrir a usted señor vendedor porque la persona que va a comprar la casa lo más probable es que no le pueda transferir esa deuda así que del dinero que usted debería de quedarle pues le tiene que restar ese valor de los paneles solares eso es en la mayoría de las transacciones simplemente les estoy hablando situaciones generales a usted vendedor para poder que sepa antes de que va a vender su casa que más también todo lo que tenga que ver con los purificadores de agua revise cuál es su compromiso cuántas botas le faltan para pagarlo porque eso es parte de la casa a no ser de que usted lo desglose que se lo va a llevar porque también lo puede hacer después de que usted ha revisado esta parte interna de su propiedad ahora va a sentarse con el agente que usted eligió para que le pueda vender su propiedad se la pueda mercadear y ahí es cuando nos vamos a detener en otro programa porque les quiero hablar de toda la documentación legal que tiene que tener al día para poder vender su propiedad para que no nos llevemos sorpresas imagínese que usted coloque su propiedad a la venta y resulta que no la pueda vender porque la tiene en compañía de un hermano ese hermano se fue ese hermano no aparece no se hablan tantos casos que tengo para contarle gracias por acompañarme aquí en su programa casas y casos con pati pérez suscríbase este canal está hecho para usted y para informarlo gracias 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 gracias